A la loma de Belén, a Belén nos vamos Que nos vamos a la loma, buscándote así, buscándote ¡Dime! A la loma de Belén, a la loma de Belén Que adoten para los bailadores, a la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén Pero qué bueno y qué rico aquí se gocen, la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén Maminito a mí me han dicho caballeros que necesitan allá pa' cantar A la loma de Belén, a la loma de Belén Mamita yo quisiera saber, a dónde vamos panameña a gozar A la loma de Belén, a la loma de Belén Que va para la loma de Belén, a gozar y a bailar, a gozar A la loma de Belén, a la loma de Belén Que va para la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén Mamita yo quisiera saber, a la loma de Belén, a la loma de Belén Mamita yo quisiera saber, a la loma de Belén